Tiene alrededor de un año, cuatro meses, miren como se ve, la verdad, miren, todo pachoncito, no se ha comido ningún turista, la verdad, y se ve, está totalmente protegido por aquí, nuestro amigo El Cuatro. Bienvenidos a una nueva aventura. Comenzamos con este video aquí en la comunidad de Casitas, en el embarcadero de la bajada de aquí del playón, atrás aquí está el parque, y vamos a comenzar este viaje con el recorrido aquí en lancha con nuestro amigo Juan. Nuestro amigo Juan va a ser el que nos va a guiar hacia los recorridos de lancha hacia los manglares, así que nuestro amigo Juan puede decirnos qué es lo que vamos a ver en este video. Hola, qué tal amigos, muy buenas tardes, bueno, pues vamos a comenzar, vamos arpando, vamos a ir hacia donde termina el río Filobos con el mar, y ahí nos vamos a, le vamos a dar la vuelta a la bahía, vamos a internarnos hacia la zona de manglares, hacia la cueva, y bueno, esperando que sea de mucho desagrado, y aquí estamos esperándoles para llevarles a conocer este hermoso recorrido. Ahora estamos con nuestro amigo Zahid, y nuestro amigo Esteban, el cual nos está visitando desde la Ciudad de México, aquí en los paseos en lancha, aquí en su canal Charles K, así que mandamos un saludo y comenzamos este video. Hola, ahora nuestro amigo Esteban, que lo está visitando también, él es hermano de nuestro amigo Zahid, el cual nos va a decir qué ha visto aquí en los recorridos de lancha. Pues he visto todo muy bonito, hay muy bonitos paisajes, quiero mandar un saludo a mi amigo Rumiño. Rumiño, saludo Rumiño, te está aquí queriendo a tu amigo, saludos de casita, así que continuamos con este video y vamos a seguir adelante. El recorrido dura alrededor de una hora, cantidad máxima para pasajeros es de 10 personas, los cuales iniciamos el recorrido desde el embarcadero de Casitas, rumbo hacia el desembocadero de aquí mismo en Casitas. El río, llamado Asifilobos, viene bajando desde la ciudad de Tlipacoyan, pasando por Martínez y después San Rafael, y al último finaliza aquí en Casitas, desembocando hacia mar abierto. Aquí, todo este lugar es el playón, aquí todo esto comienza, son alrededor de 2 kilómetros que pasan desde donde nosotros salimos del demarcadero, hacia la bocana zona, aquí están los pindos, las zonas residenciales, las zonas privadas, pero todos son muy buenos lugares aquí en su canal Charles, que aquí sí, visítenos, aquí hay todos nuestros amigos, que nos están viendo, que nos puedan visitar y puedan saludar. En este lugar podemos encontrar desde pelicanos, garzas, gaviotas, patos buzos, entre otras especies de aves más. Finalmente, llegamos a la barra de casitas, o más bien conocido como la bocana. Muchas personas han visitado tu lugar y han dicho que es una buena experiencia venir y relajarse en estas aguas. ¿Por qué se le conoce como bocana o barra? Simplemente es el nombre que se le dio porque todos esos ríos, todos esos esteros se juntan y vienen desembocando en este punto que es la barra de casitas y todos esos ríos y todos esos esteros desembocan en este punto rumbo hacia el mar. Este punto se ha convertido en un lugar estratégico como específico, ya que aquí se cuba para salir a trabajar o salir a pasear por personas o habitantes de estos lugares. ¡Muy bien! Ahora vamos a pasarnos al otro lado de la lancha, aquí con nuestro amigo Marcos y nuestro amigo Chogo. Estamos con nuestro amigo Choco, miren cómo se ve, tiene alrededor de un año, cuatro meses, miren cómo se ve, la verdad, miren, todo pachoncito. No se ha comido ningún turista, la verdad, por eso está de este tamaño, pero miren cómo se ve, y se ve, está totalmente protegido por aquí nuestro amigo el cuate. ¿De dónde nos visitan? De la ciudad de México. ¿De la ciudad de México? De México. ¿Y qué tal les parece a nuestro amigo Marcos? ¡Mierda Marcos! Me siente pesado, ¿verdad? Él se llama Choco y Ramón, él tiene un año, cuatro meses, y él tiene de ocho a nueve meses. La especie se llama Moraleti, es la especie que yo aquí en los manglares, la edad aproximada para llegar a medir los tres metros, tres quince, a tres veinte, lo máximo que llegan a crecer, fue de los doce a trece años, con un peso aproximado de entre los ochenta, noventa, o hasta cien kilos, según su alimentación. Lo que llegan a comer normalmente es pescado, patos, gallaretas, es lo que comen estos animalitos. Ahora nos dirigiremos a la zona de manglares, donde está el famoso túnel del amor, el cual este túnel, ha sido construido naturalmente, por la misma zona de manglares. Miren a dónde nos han dejado, no manches, miren. Ahora estamos flotando, aquí estoy, miren mis tenis, aquí está el agua y aquí están los manglares, estos son los manglares. Los manglares avientan raíces desde arriba hacia abajo, como si ustedes pueden notar. Miren cómo se ve aquí el túnel, este es conocido el túnel del amor, o el túnel de aquí, de los paseos de casitas, aquí mismo, en su video de Charles G. Miren cómo se ven las raíces, todo se ve bien bonito, bien padre. No sé si alcanzan a ver, allá está la salida. Miren todo eso, cómo se ve, las ramas. Ustedes dirían, se ve feo o no, es que así son los manglares. Los manglares ayudan a detener lo que son los aires con los huracanes y todo lo demás. Ahora estamos aquí en el túnel de lo que es el recorrido de paseo aquí en Lancha. Y estamos buscándole un nombre a este túnel que se ve aquí. Nuestro amigo Zahid, a ver qué nombre le podrías poner. No, qué nombre, el túnel del metro. Bueno, amigo Esteban, qué nombre le podrías poner. El túnel del manglar. El recorrido dura aproximadamente una hora, una hora, veinte minutos, dependiendo de cómo vean aquí los visitantes. La verdad aquí los recorridos empiezan yendo hacia el lugar de la Bocana, como en ese momento lo estaban viendo ustedes en el video. Nos vamos a tener una mente a lo que es el desacocadero del río Filibobos. Y pasamos de regreso a lo que es el túnel del amor, el túnel del cocodilo, como aquí nuestro amigo Zahid lo ha puesto. Así que seguimos proseguidos con este paseo, así que nos vemos un momento más. Quiero presentarles a aquel conductor de la lancha que en el video nos ha estado trayendo a lo que es los paseos en los manglares aquí en su canal. Así que vamos a preguntar a nuestro amigo Juan Zárate, de todas las condiciones y las medidas que se deben tomar para atraer a cualquier persona, a cualquier que esté viendo el video que quiera venir a pasar un rato agradable en los paseos ecoturísticos, que sean de las mejores prevenciones y precauciones de esta lancha. Hola, qué tal. Muy buenas tardes. Pues aquí estamos. Pues las medidas de seguridad que nos exige Capitanía de Puerto, la Secretaría de Marina, es de que contemos con los seguros correspondientes para poder navegar, ya que es muy necesario. También tenemos que tener extinguidor, botiquín, chalecos salvavidas, para que podamos hacer una navegación con seguridad. Quitamos a todos nuestros vecinos de la región y de todos los estados de nuestro México, que también aquí estamos listos para servirles con un lugar muy hermoso. Toda la resistencia de este huracán y hasta ahorita se ha venido a dar mantenimiento, para que cuando pasen los trailers, pasen los carros, no les pueda pasar nada y que pueda ser efectivo para todas las personas que vengan a conocernos aquí en las cintas gratuitas. Juan nos ha prestado tantito el motor para poder manejar aquí en lo que es sus lanchas. Miren como estoy manejando aquí el motor. El motor es un poco sencillo manejarlo. Aquí que mando un saludo a mi amigo Juan, para que todos aquellos que nos vean le recuerden aquí a nuestro amigo Juancho. Es cierto, a nuestro amigo Juan, aquí el que nos está dando un recorrido en lancha, y podemos seguir continuando con este video. Yo soy el Rey Águila. Yo soy el alto, a los más fracos, a los más fracos, a los más fracos. Ahora estamos con nuestro amigo Esteban, estamos finalizando este video. Amigo, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué le puedes recomendar a la gente que nos está viendo este video? Que venga a casitas, que venga a su canal, Charlesque. Sí, que venga a visitar, que se venga a subir a las lanchas. Está muy bonito aquí, está muy cómodo. ¿Qué te pareció Choco? Me pareció muy interesante. Nunca pensé que existieran estos animalitos aquí. Le mando un saludo a mi amigo Robinho y a mi mamá. Ahora estamos con nuestro amigo Esteban, ¿cómo te pareció este lugar? Muy bonito, me gustó mucho Choco, Ramón. Cuando toqué el cocodrilo, sentí duro. Ya espero, pero me divertí mucho. Le mando un saludo a mi amigo Edwin y a su mamá. Con esto finalizamos el video aquí con nuestro amigo El Choco. Así que le mando un saludo a todos y cuídense mucho. ¡Suscríbanse a Charlie! 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 Gracias por ver el video.